Se da la partida de la séptima del programa. Inmediatamente busca la punta por dentro Cumbaya. Por el lado de afuera lo hace Lárica. Se va sumando al grupo Arabian Queen. Va quedando Lárica con ligera ventaja. Segundo Arabian Queen. En el tercer puesto, muy cerca, quedó Catacumba. En el cuarto lugar, Cumbaya. En el quinto puesto, pasando por fuera, Dinamita. Llegan al poste de los últimos 900. En la punta, Arabian Queen. En el segundo lugar, Lárica. En el tercer puesto, mejorando Dinamita. En el cuarto lugar, Cumbaya. Más atrás viene ubicándose Angel Star. A continuación, ha quedado Depredadora Chaula. Están ingresando los últimos 600 con Lárica en la punta. Lárica ha dominado. En el segundo lugar, quedó Arabian Queen. En el tercer puesto, acercándose Dinamita. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia Cumbaya. De esta forma, ingresan a la recta final. Es Lárica la que marcha en la delantera. De atrás, Dinamita pasa al segundo lugar y se acerca. Faltando 250, Lárica en la punta. Segunda, Dinamita. En el tercer puesto, va quedando por el lado de afuera, muy abierta Chaula. Faltan 120 en la punta. Marcha Lárica, cabeza, Dinamita. Y Chaula, que trae mucho más fuerza. Faltan 150, Chaula. Chaula por fuera, entra a dominar. Chaula, pasó de largo. Segunda, Dinamita. Tercera, Lárica. Cuarta en línea, Depredadora, junto con Mamma Mía. Luego finaliza Cumbaya, Arabian Queen. Gana la séptima carrera del programa número 7, Chaula. Con Andrés Trujillo. yo. Seguin.